No tengo el número, me dicen. La escuela no me recibe, digo, yo voy a ver a alguien acá. Las casitas sí les habían construido casitas, no eran ranchos, una casita muy humilde, pero casitas también. Y fuimos a ver a una señora con el fotógrafo al lado. Nos llevó un nene a ver a una señora. Fuimos a ver a una señora, la señora nos recibió afuera, adentro entraba y retaba en toba, afuera hablaba en castellano, porque ponía la mesa, pero porque llevábamos de sope y tome. Se empezó a quejar. El fotógrafo le sacaba fotos. Era un comedor la señora, empezó a quejar. Que antes la droga no había entrado, que ahora había entrado la droga. Que los chicos juntaban plata y se compraban vino, se compraban droga y después en la canchita no sé cuánto, que la ambulancia no había, que no sé qué, clic, clic, clic. Entonces yo salí de ahí. Yo me pregunté, es un espanto. Estas mujeres ya no son capaces de comer hoy, ¿o no? A la tarde yo iba a charlar con un librero de la costanera, librero papelero. Le digo, ¿sabe que fui al kilómetro cuarenta? Sí, ya sé. Ya sabe. Estábamos a cincuenta kilómetros. Él estaba en la costanera, un viejo de agroquero, ¿verdad? Y ellos habían ido. Yo ya lo sé. No sé cómo lo supo, porque él se puso a vender. Pero lo sabía. O sea, yo, en el aeropuerto, final, porque fue larguísimo, todo final en el aeropuerto, y yo salgo a fumar en el parquecito del aeropuerto, afuera, ahí. Me dice un señor, buen día. Un señor dice, con buen tono normal, neutro normal. ¿Usted este viaje lo va a hacer otra vez? No importa. No importa. Pero no era vos de decir que le importan. Otra vez dije que linda, hermosa, viene de turismo, que leí mucho pajarito. No, no lo hago otra vez. No, no, no lo hago otra vez. No, no lo hago otra vez. No, no lo hago otra vez. Lo peor que leí yo. ¿Y vos qué decís? ¿Vos qué vas escuchando? Yo digo que sí. Me coincide totalmente con toda esa sensación. Eso que dije que es opresiva, que es secreta, y que tiene como una cosa rara, digamos, que no es rara, es una cosa de control social extraordinario que está muy cruzada por cuestiones políticas y que realmente cualquier cosa que uno haga está generalmente bajo control. Un taximetrero me dijo, en este momento está sabiendo que usted y yo estamos hablando. Los son候weros discípulos medianos. Es un tal circulo... Todo el tiempo pasaban cosas y decían, ¿y no tienen que volverlas? ¿No? Sí.